Recuerda que la contingencia sanitaria no son vacaciones, por eso la manera más segura de estar unidos y sanos es quedándonos en casa. Cuidemos nuestra salud evitando reuniones sociales y acudir a parques, playas o ríos. Si cuidamos de nosotros, cuidamos de los demás. En Sonora, todos jalamos. Quédate en casa.